La Diputada Nacional, todos los actos, y eso le manda algo más, poner el aparato provincial a disposición de la campaña, y todos los recursos. Yo entiendo que en estos dos meses, después de la PASO, de la PASO vamos a poder tener un gobernador que, con toda su estructura, está bajando a parte para cobrir el gobierno nacional. Y eso que, si la elección se dio fría, porque estamos fríos, como de la elección, pero después de la conquista de octubre, y eso que va a ser una elección muy fuerte porque se juegan muchas cosas antes de esta elección. No nos olvidemos que cuando ganó la exposición, tuvimos dos años la legislatura parada, dos años no sacaron ni el proyecto, y el presupuesto nacional durante dos años, y el país estuvo sin el presupuesto durante dos años. No faltaron ni la ley de publicidad, no faltaron un montón de cosas que eran importantes. La asignación universal por hijo, no hemos faltado nada. Y estos son los mismos que quieren ganar hoy, paralizar nuevamente el funcionamiento de un gobierno o el poder ejecutivo de un gobierno. Esta es la diferencia. Y me decía algo con respecto a... El salto de la masa y de paso los candidatos de la masa. Bueno, el salto, en un principio, masa, estaba en este espacio. Y bueno, ha encontrado un espacio que, o alguna otra, alguna fuerza que le ha contado el proyecto y otra que le ha contado, como lo digo. Y bueno, hay que arrepentir, siempre y cuando tiene la propuesta para ayudar a la gente, bueno, que salga a jugar, y en la cancha se vea un niño. Gracias, cada uno. Gracias, cada uno.